¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos a un programa más de... ¡Mundo Tigre TV! El día de hoy, familia completa, de este lado la mascota oficial de los tigres, Valentina, Julio, Jair, Ramos, Cementín y también nuestros amiguitos de la Academia Tigre San Bernadé. ¡Fuerte el aplauso! ¡El aplauso! ¡Bravísimo! Oigan, quiero antes de irnos con todos mis compañeros y del programón que tenemos el día de hoy, aparte de la emoción que hoy nos toca jugar nuevamente, Nueva Cuenta en Casa, bueno, pues la Academia Tigre que nos acompaña el día de hoy se encuentra ubicada en Avenida Las Rocas y Avenida Las Huertas en Unidad Deportiva San Bernadé. Teléfono aparece en pantalla, 811-019-1462. Si quieren informes, márquenle a Martínez Careño, él los va a atender, miren, de la mejor manera, ¿verdad, Jair? Es correcto. ¡Fuerte el aplauso para nuestra Academia! Que está aquí en este estudio tan bonito, tan precioso. Miren nada más estos colores aureazules previo al partido de Miss Tigre. Ya tuvimos uno a media semana, Anita. Es cierto. De la conca. Y ahora vamos a tener el de este fin de semana, o sea, el de hoy, y el del martes también, que es la conca a la vuelta, y que hay que apoyar con todos nuestros hijos. Sí, eso es correcto. ¿Quién va a ganar hoy? ¡Tigre! Ahí está, mi también. Yo tengo muchas sorpresas el día de hoy, como bien lo dijiste, pero primero las damas. Vale, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Ya después de tanta fiesta, de tanta pachanga, ¿verdad? Sí, muy contenta. Dicen que Vale todavía se mete así las manos en las bolsas y le salen regalos, confeti, el sombrero de un mariachi y todo. A ver, Anita, a ver. De este lado, mi querido Julio, ¿cómo estás, Julio? Muy bien, muy contento. Y el día de hoy juegan nuestros tigres. ¿Cómo no voy a estar contenta? ¡Claro! Bien feliz, bien contento, ¿verdad? Oye, yo también estoy muy contento, Anita. ¿Por qué? Porque tuvimos el privilegio de conocer un poquito más de uno de nuestros jugadores. Ay, no me digas qué hiciste. Yo quiero saber quién es. Uno, sabemos que todos tienen mucho talento. Sí. Pero este elemento recién llegó, obviamente, aquí a Solo Regimontano para estar con nuestros tigres. Se acopló rápidamente, ya fue campeón y platicamos con él. GPI, Jair Ramos. O sea, tú exiges que Julio, que Vale, nos inviten a los retos. Ya fuimos a los retos. Estuviste con un jugador y no nos invitaste. Es correcto. ¿Quieren saber quién es? ¡Sí! Vamos a ver a Rafa Carioca con este especial. ¡Gracias! Carnaval. El carnaval es una celebración anual que tiene lugar en Brasil con fecha variable, entre febrero y marzo, según el año. La fiesta se extiende por cuatro días y finaliza en la víspera al miércoles de ceniza. Las celebraciones de carnaval fueron llevadas a Brasil por navegantes españoles y portugueses, donde se mezclaron con la cultura afro-brasileña y se asocian también con desfiles con carrozas, disfraces y bailes populares. Las celebraciones principales se llevan a cabo en Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Recife, Olinda y Sao Pablo. Samba. El samba es un género musical de raíces africanas surgido en Brasil, del cual deriva un tipo de danza. Es una de las principales manifestaciones de la cultura popular brasileña y un símbolo de la identidad nacional. El yoga bonito es el inicio de un movimiento internacional a favor de un fútbol hermoso, brillante, respetuoso, con el espectáculo y el público. Esto lanza un mensaje claro, juega bonito. Para ello, reivindica el buen juego recurriendo a valores como el compañerismo, el corazón, el espíritu en equipo, la alegría del juego, la habilidad y técnica, la pasión, el honor, el valor, la superación y el esfuerzo. Capoeira es un arte marcial afro-brasileño que combina facetas de danza, música y acrobacias. Así como expresión corporal, fue desarrollado en Brasil por descendientes africanos con influencias indígenas, probablemente a principios del siglo XVI. Es conocida por sus rápidos y complejos movimientos que utilizan los brazos y las piernas para ejecutar maniobras de gran agilidad en forma de patadas, pintas y derribos, entre otros. La feijoada es uno de los platos típicos de la cocina brasileña, considerado como plato nacional y de la gastronomía de Portugal. Sus ingerentes básicos son frijoles, suelen ser negros en Brasil, blancos o rojos en Portugal y la carne de puerco en Salazón. Hola, soy Rafa Carioca. Saludos a todos de Mundo Tigres TV. Adiós. ¿Qué tal, Anita? ¡Bravísimo! Oye, te voy a decir una cosa. Qué padre que pudimos conocer un poquito más del lugar donde nació Carioca. Podemos decir Brasil, sí, ya sabemos, pero verlo a lo mejor en imágenes, Jade, con este reportaje que hiciste. Está increíble para que cuando vayamos a Brasil, ¿verdad? Sí, claro. Que ya sepamos qué hay que hacer. Ya sabemos que tenemos de vacaciones. He perdido que sepan qué pedir en un restaurante, como la feullada. Ajá, feullada. Y bailar también, ¿no? Un poquito de samba, de música de samba. La capoeira, qué padre. Qué difícil, ¿no? Ir al carnaval. Oye, mucha gente de todo el mundo viaja al carnaval de Brasil porque dice que es el mejor del mundo y que es una fiesta muy bonita. La mejor fiesta. Oye, y sobre todo también le gustó mucho a Rafa Carioca compartir un poquito de su país. Sabemos que es difícil dejar un poquito dónde vives, tus costumbres y el hecho de compartirle a todos los niños de Mundo Tigres TV. Pues, ¿cuáles son las cinco cosas que tienes que conocer de tu país? Pues, ahí están plasmadas. ¡Qué padre! Saludos a Rafa Carioca. Le mandamos un abrazo. Gracias. Gracias por mostrarnos un poquito más de Brasil y esperemos pronto tenerlo aquí en el programa o que él nos enseñe las clases. A ver si él sabe capoeira porque nos dijo ya unas recomendaciones. A la otra que no lo tomamos, oye, ¿qué onda? ¿Te sabe la capoeira? ¿Qué onda? ¿Algún giro? Ajá. ¿Sabes cocinar? ¿Sabes cocinar? ¿Qué onda? Todas le vamos a preguntar. Puede ser, puede ser, Anita. Intercambiamos. Unas espadas brasileñas. Buenísimas. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Anita? ¿Qué tal? Está muy padre. Próximamente Mundo Tigre en Brasil. Proximamente. Ah, Julio. 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 Julio, Julio. ¿Qué cosa? Vamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, hasta el tigre dice que baila. ¿Cómo baila el tigre? Eso, eso, eso. Baila. Y él también ruge, no pongan nada. Ahí está, muy bien. Oye, mira nada más, tenemos una playera de este lado. La primera sorpresa del día de hoy y la vamos a regalar a través de Facebook, ¿no? Ok, chicos, ¿quién quiere este jersey? Sí. Eso, pendientes. Todos ustedes en casa también van a tener la posibilidad de participar. Se irá a través de nuestras redes sociales, específicamente a nuestro Facebook, Mundo Tigre TV. Te recomiendo que si no le has dado like, dale like. Ahorita vas a poder participar por este jersey. Es correcto. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Mundo Tigre TV. Mundo Tigre TV. Yo soñaba con ser actor de Hollywood. ¡No! Muy bien. ¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Yo sueño con ser actor. Tú muy bien. Yo sueño con ser maestro. ¡Muy bien! Yo sueño con ser arquitecto. ¡Muy bien! Yo sueño con ser abogada. Tú muy bien. Gracias a ti y a empresas como Coca-Cola, hemos contribuido con el sueño de más de 1,500 estudiantes. Tigres, por un mejor futuro. ¡Nunca dejes de soñar! ¡Muy bien! ¡Llevante la mano! ¿Quién está listo por ahí? ¡Sea al volcán el día de hoy! ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué padre, nos vamos tempranito el día de hoy! Por cierto, Jair, hoy a las 6 de la tarde vamos a estar en Mundo Tigre, ahí sobre Universidad, donde se lleva a cabo todas las activaciones. Jair Ramos y su servidora vamos a estar con los contratos del show. Entonces, nos va a dar mucho gusto saludarlos. Si quieren pedir informes, nosotros personalmente se los vamos a dar hoy, 6 de la tarde, para que no se lo pierdan. ¡Oye, Jair! ¿Qué pasó, Anita? ¡Jair! ¿Qué pasó, Anita? Yo sé que alguien que tú quieres mucho, que yo quiero mucho, cumplió años entre semana, pero qué mejor que vale, Julio, nos digan de quién se trató. A ver. Claro, bueno, pues déjenme les cuento que el día de hoy les traemos la garra del tigre, de una persona muy especial a la cual queremos y admiramos mucho. Y como tú lo dices, Anita cumplió 64 años el jueves pasado. ¿Y quién es? Esta persona ha traído campeonatos, alegrías y sonrisas a nuestro equipo y estuvo cumpliendo años en la semana. Y pues aquí les presentamos la garra del tigre de Ricardo, el Tuca Ferretti. ¡Venga! Bienvenidos a la garra del tigre. ¡A bailar! El 22 de febrero de 1954, en Río de Janeiro, Brasil, nació Ricardo Ferretti de Oliveira. Aquel niño se convertiría poco a poco en un amante del fútbol, deporte del que se enamoró profundamente. Su apodo, Tuca, se debe a que fue la primera palabra que Ferretti dijo de niño, incluso antes, de papá o mamá. Nuestro técnico ha estado ligado a este deporte como futbolista y entrenador. Desde los 12 años, luego de que en 1966 se integrara a las fuerzas básicas del Botafogo, club de su país natal. Como futbolista, debutó como profesional en 1971 y no paró hasta 1991. Terminando su carrera en México, fue aquí mismo donde dejó los tachones, cambiándolos por el pizarrón y el silbato para convertirse en estratega. Tuca ha sido el técnico más constante del fútbol mexicano, alargando su carrera por 25 años ininterrumpidos. Como dato extra, nunca ha sido destituido del banquillo en ninguna institución donde ha trabajado. Algo que pocos saben es que Ferretti deseaba ser militar antes de futbolista. Sin embargo, el futuro le tenía destinado triunfar en el deporte de las patadas. Una de las cosas que más le pesó a nuestro técnico a su llegada a México fue el picante. Tuca tardó meses en poder comer comida enchilada, algo que por tradición los mexicanos degustan casi a diario. Tuca ha estado en dos ocasiones inmiscuido con la selección mexicana, como auxiliar técnico en 1994 y hace algún tiempo dirigiendo como el principal entrenador del tri. Sin embargo, prefirió seguir el camino con nuestros tigres, a quien ha dirigido en tres diferentes etapas. Tuca, sin duda, es un hombre querido. Su bigote quizás es el más reconocido de México. Su carácter enérgico y su énfasis por la disciplina no borran lo buen ser humano e incluso bromista que es nuestro técnico. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eh, eh, 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 eh! Oye, ¿qué pasa? Báilale, báilale. ¿Cómo es? ¿Cómo es, tigre? Dale, mira nada más. Oye, tigre, pero hazte para acá, tigre, porque estás tan lejos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vente, Ramón! Oye, no sé ni para dónde voltear, hombre. Bueno, ok, felicidades a Ricardo, el Tuca Ferretti. Lo queremos, nos ha dado tanto, una persona súper especial, con una disciplina que a veces la gente se cuestiona tanto, que por qué tanta disciplina. Pero para lograrlo, creo que durante todo su tiempo, por ejemplo, como director técnico, como jugador, pues no es cualquier cosa. Y ahí, Ramos, Tuca, te mandamos un besote. Gracias por formar parte de la institución, por darnos tanto. Espero que hayas disfrutado tu cumpleaños y los que faltan. Y los que faltan, Anitta. No le llevamos el pastel al Tuca Ferretti, porque estuvo trabaja y trabaja, Anitta. A ver, si te atreves a decirle, pastel. ¡Por Dios! Ay, yo lo atreves, Ramón. Oye, lo que sí me voy a atrever, Anitta, es a ganarte nuevamente. ¡Tira directo fuerte el aplauso! ¡Bien! El día de hoy yo creo que va a ganar Anitta. ¡Ay, sí! ¡Ojalá y sea cierto! Así es. Yo creo que va a ganar Tiaí Ramos y el equipo amarillo con su compañero de este lado, que se llama... Rayli. ¿Cómo? Rayli. Rayli, fuerte el aplauso para Rayli. ¡Bravo! ¿Y dónde está la porra y escándalo para mi amigo... ¡Aron! ¡Aron! ¡Choco al Aron! Tú eres mi equipo, campeón. Te quiero con actitud. O sea, con esta actitud que tú digas, Anitta, vamos a ganar, ¿ok? Porque el premio del día de hoy está padrísimo. Ya dijeron, ¿ok? Entonces, chicos, estamos listos para ti en directo. Primera regla. El concurso se va a tratar de canciones. ¿Otra vez? Sí, así es. Ese sí no las ganó, Anitta. Las canciones van a ir en un modo rápido. Después tienen que adivinar qué canción es, ¿ok? Manitas atrás es la primera regla. Manos atrás, ¿ok? Hasta que termine de sonar la canción, tienen que picarle el botón. ¿Oíste, Anitta? ¿Oíste? Ah, sí. Venga, suéltala, DJ. La primera canción. ¡Échale! ¡Ven a dar! ¿Qué es amarillo? ¿Cómo se llama esta canción? La uva. ¡El aplauso! ¡Correcto! Yo solamente voy a decir una cosa. Yair Ramos, creo que estuvo tan rápida, estuvo tan rápida la canción, que no logramos digerir, ¿verdad? Que sí, o sea, fue como que... Ay, empujo tan rápida, espérame. Anita, las excusas sobran, pero el punto es para el equipo amarillo. Ya vimos, ya vimos, y yo, mi amor. Gracias. Venga. Cante aquí, papá. Manitas atrás. Suelta la segunda canción. Venga. Un, dos, tres, aquí me tienes. ¡Oye, oye! ¡Ah! ¡Ah! Anita. ¿Cómo se llama esta canción? Espera ahí. Espera ahí. Cinco, cuatro, tres, ¡Estoy enamorado de tigre! ¡Correcto! ¿Sí es? ¡Estoy enamorado de tigre! ¡Estoy enamorado de tigre! ¡Muy bien! ¡Qué tramposo, Anita! Segundo punto se lo lleva Anita. Muy bien. Estamos empatados en este momento. Vamos avanzando. Estamos empatados, valor. Tercera canción. Manitas atrás. Manos atrás. Manos atrás. Tercera canción, suelta la DJ. Yo vi el azul. ¡Azul! Yo vi el azul. ¿Cómo se llama esta canción? Cinco, cuatro. Vamos a ver. Vamos a ver. Se acabó, se acabó. A ver, de este lado, ¿cómo se llama esta canción? Vamos a ver, azules. ¡Correcto! 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 Yo escuché, vamos azules. ¡Vamos azules! Es que es cuando Pando es visitante. Es que es para que le dejes algo a la imaginación, Julio. Estás en la edad en la que puedes imaginar si tú dices, oye, ¿cómo estaré cuando sea más grande? ¿Qué estaré estudiando? ¿Logé de ser futbolista? O sea, es la imaginación, Julio. Me falta imaginación. ¡Punto para el equipo amarillo! Ponme un aplauso, por favor. Ok, vente, campeón. Confía en mí, confía en mí. Siguiente canción. Vamos con la cuarta canción. Manos atrás. Manos atrás. A ver si que jalaba. ¡Suéltala! Es una punta chida que sale de Nuevo León. De la U para toda la región. ¿Pero por qué le picas si no te la sabes, Anita? ¿Quién dice que no me la sabes? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Corre, Chapa! ¡Corre! Se pasa el marcador en este momento. Vámonos. La pregunta final. El que gane este punto es el equipo que gana. El que gana, gana, Anita. O sea, el que gana, gana. ¡Andale! ¡Hombre, vale! Estás para protegerme, mi amor. Uno. Ok. Quinta canción. Manos atrás. ¿Ok? Yo te ayudo. Suelta a la DJ. Mira, mira, mira. Ya queremos ser campeones. ¡Puro amarillo! ¡Puro amarillo! ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cuál es? No la escuché. A ver. A ver, de este lado. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Sale porque te amo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡No dijo la verdad! Ganador del equipo azul. ¡No dijo la verdad! ¡Está nervioso! ¡No dijo la verdad! ¿Cómo se llama la canción? ¡Dale, dale, tíguere! ¿Cómo era? ¡Tú vencerás! ¡El sentimiento por ti! ¡Eh! ¡Sí ganó! ¡Que ya dijo, dice! ¡Ya dijo, Aro! ¡Vente, Aro! ¡Sí ganó, hombre! ¡Fuerza el aplauso! ¡Bravo! Los quise asustar, pero me ganaste bien. Me ganaste bien. ¡Ahí está! ¡Jair Ramos! ¿Qué pasó? El equipo ganador de esta dinámica es el azul. Así que te voy a pedir de favor que te traigas otro balón, Jair. ¡Pásale, sin miedo! ¡Aquí viene arriba! ¡Pásale, pásale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! Muy bien, gracias a la producción. ¿Y por qué dos balones? Porque uno es para mí. ¡Ah! Este valor es para nuestro amigo Aarón. ¿Ok? Aarón, felicidades. Gracias por participar. ¿Y este que es el mío? Presta, presta, presta. ¡Ahí, a ver! ¡Este genial! Este balón, que es el mío, lo voy a ceder a mi amigo Rayleigh. ¡Muy bien! Gracias, Anita. Que ganes. Están tan felices que se fueron corriendo. Están sentados en su lugar. Dijeron, no se voy a arrepentir la González y me lo quiten. Anita, ¿qué se siente ganarle a Jair Ramos? La verdad, ¿qué sentiste? La verdad, lo mejor que me ha pasado en los últimos tres años. ¿De veras? Sí, porque es desde la que tenemos este concurso. Siempre te gano, Anita. Es que siempre haces trampa. Pero no importa, de los errores se aprende. Intento ser más rápida, buscar la solución. Y lo he logrado, amigo. Bueno, vamos a pasar nada porque estoy muy triste. No, ¿de cuál triste? Oye, no te pongas triste, yo juego tigres. De veras. Ajá, y volvemos. Estamos en Mudo Tigres. ¡Tigres! ¡Gracias! Y tuvo Lucas, ¿cuál? Típico de Calderón. Hoy, ¿qué tenés… Típico de Calderón. Típico de Calderón se desig crackle, げeda lesina. Y pucco de Calderón 33. Típico de Calderón 33. ¿Qué tenés…… Talhán 30. y claro queieht oot Trami Gracias por ver el video. 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 Así es. Hasta allá. En este lado del estudio tenemos a... Emiliano. ¡Emiliano! Que viene a representar a la Academia Tigre San Bernabé. Queremos que otro amiguito de la Academia Tigre San Bernabé se lleve premio. Así que Emiliano, vas a echarle muchísimas ganas, campeón, ¿ok? Dime una letra. ¿Y un número? ¿A, B, C o D? A, C. ¿A, C? Sí. ¿No se puede A, C? Sí. A y un número. A3. A3. Muy bien. De este lado, el A3 es... André Pierre Guignac. Ok. Campeón. La idea es encontrar a Guignac, ¿ok? Ahorita está concentrado con los tigres. No me refiero a ir al hotel de concentración. Me refiero ahí, ¿ok? ¿Dónde está André Pierre Guignac? En C2. 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 ¿Estás seguro? Sí. ¡No! 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 Espérame, estoy viendo. ¡No! ¡No! ¡No es, Guignac! ¡No! ¡Oye! ¡Estoy viendo qué es el Pacho! Le mandamos un abrazo a Francisco Mesa. De verdad, estamos contigo. Ojalá y sea súper rápido este procedimiento por la lesión que tuvo ahora contra el Herediano y que, bueno, pues que esté muy, muy, muy pronto en las canchas. ¿Serán qué? ¿Seis meses aproximadamente? Más o menos ahorita, seis, ocho meses. Ojalá y que pase muy rápido para que pueda llegar, mira, renovado. Con todo. Y para seguir marcando diferencia cuando esté en la cancha como cuando fue la gran final del futbolístico. Gran jugador y gran ser humano. ¡Un abrazo, Pacho! ¡Te queremos! Que te mejores súper, súper rápido. Ok, ya viste Guignac y Mesa. Ok, vamos a volverlos otra vez a voltear. Y ahora dime, ¿qué letra y qué número quieres que volteemos? C7. 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 El otro lado de ahí. El C7 es... Eduardo Vargas. Ok, ahí está. Chi, chi, chi. Le, le, le. Chi, chi, chi. Le, le, le. Ahí está Eduardo Vargas. Ahora, ¿dónde crees que esté nuestro jugador número nueve? En el... En el A1. 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 ¿Estás seguro? Sí. Hijo eso. No te asomes, trampoide. Está bien aquí. Aquí no. Ok, le mandamos saludos a Quino. Le mandamos saludos también a Eduardo Vargas. Y... No son el mismo. Vamos a voltearlos. Última oportunidad. La última. Chicos, me ayudan a decir... ¡Sí se puede! 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 Vamos, campeón. Concéntrate, letra y número. C4. C4. C4 de este lado. ¡El capi y un niño! Ok, ok, ok. Ahí está Juninho, guerrero de nacimiento. Ok, ahí está Juninho. Necesitas, Emiliano, concentrarte muy bien porque no has visto en dónde está Juninho, ¿verdad? O sea, no has salido expuesto ahorita. Concéntrate. Piensa súper bien dónde crees que pueda estar Juninho, ¿ok? Tienes que decirnos una letra y un número. Chicos, me ayudan a decir... ¡Sí se puede! 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 Ok. Es más, vamos a dejar que tus amigos te ayuden. Chicos, ¿dónde creen que esté Juninho? ¡Ayúdenle! ¡Dónde es! ¡Ayúdenle! ¡Dónde es! C1. 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 A ver. ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo notamos convencido! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Sí! No. Ok, ok. Emiliano, eres el ganador de la dinámica del día de hoy, corazón. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Cuánto tiempo tienes entrenando en la Academia Tigre San Bernabé? Al final llevo tres días. ¡Tres días! ¡Oye, qué afortunado! ¡Chocara campeona! ¡Un aplauso! ¡Qué padre, les voy a decir una cosa! ¡Qué padre! ¡Qué padre que un chavito de nuevo ingreso, que primera vez alcance con nosotros la oportunidad de estar aquí en Mundo Tigre TV. Lástima que solamente se le dan los regalos después de un mes, entonces... ¡Te quedas! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos el valor! ¿A quién le quieres mandar saludos? Aprovecha. A nadie. ¿Cómo que a nadie? A nadie. Algún compañero de la escuela. ¡Al profe! ¡No! ¡A nadie! ¡Bueno! ¡A nadie! ¡Nos guardamos! ¡Nos guardamos! ¡Nos guardamos los saludos para que salgan más chonches la otra semana! ¡Dale, muy bien! ¡Ok! ¡Muchas felicidades, campeón! Y esto sirve también para que se motiven los niños a seguir yendo a las clases, que no fallen, que lleguen temprano. Este compromiso que es formar parte de las Academias de Tigres, porque el día de mañana sé que lo van a agradecer todo este esfuerzo que hacen sus papás y claro, ustedes también. Bueno, hemos pasado días increíbles, incomparables con Mundo Tigre Show Infantil. Totalmente de acuerdo, Anita, nos divertimos. Obviamente, en estos 45 minutos que tenemos con ustedes el show de Mundo Tigre TV, Anita, el tigre y su servidor. Vamos y vamos a recordar una de las fotografías de nuestros cumpleaños. ¡Venga! ¡Adelante! A la raza nos gusta ir al fútbol Ver a los tigres es nuestra pasión Por eso ahora bailamos esta canción Con este paso se armará el reventón Con la garra de tigre los vamos a jalar Y así toda la raza... ¡Campeón, te gustó tu fiesta! ¡Sí! ¡Contento! ¿A quién le mandas? ¿A quién? ¡Quiero mandarle un saludo a Edu Vargas! ¡Eso! ¡A ver, enseñándote tu camisa! ¡Vueltate, vueltate! ¡Eso! ¡Bailando el paso del tigre! La bajas con el pecho Le das un toquecito La pasas a la pierna Y das un taconcito Caminas para el frente Dominando el balón Moviendo la cintura Y saltas de emoción ¡Bravo! ¡Bravo! Que pasemos un cumpleaños con ustedes ¡Incomparable! ¡La pasamos padrísimo! Y lo van a disfrutar ¡Oye, Zahil! ¿Qué pasó, Anita? ¡Y la playera! Aquí está, mira nada más ¡Qué bonita playera! A mí me gustan mucho las de visitante, Anita Sí, a mí también, soy fan Mira nada más Está muy bonita Y la vamos a regalar El Mundo Tigre TV Por nuestro Facebook ¿Te parece? Ok, aquí vamos a hacer una pregunta Y la dinámica es muy sencilla Pongan atención Vayan ahorita Mundo Tigre TV Ahí, obviamente, le dan like a nuestra página Tenemos un video Que es el último que compartimos Van a tener que poner ahí en los comentarios Su nombre completo Más la respuesta a la siguiente pregunta ¿Cuál, Anita? Una fácil Y después comparten el video, ¿ok? La pregunta es Piénsala, piénsala ¿Cuál? ¿Cuál? Menciona el nombre Del jugador de Tigre Que le dijo a Yair Unas recomendaciones De qué es lo que no te puedes perder en Brasil Ah Va de nuevo A ver Menciona el nombre Del jugador de Tigres Que hoy apareció en el principio del programa Y le dio a Yair Ramos Unas recomendaciones de Brasil Si tú tienes la respuesta Ve a nuestro Facebook Mundo Tigre TV En el último video Compártelo, dale like Y en los comentarios Deja nombre completo Más la respuesta Está bien fácil Bien fácil Y bueno, nosotros ya nos vamos Le recordamos que vamos a apoyar con todo A nuestro equipo Tigres Y que nosotros vamos a estar ahí también, Anita Así es, 6 de la tarde Vamos a estar ahí con toda la información del show En Mundo Tigre Sobre universidad Para que no se lo pierdan Ya saben que termina a 6.30 Bueno, nosotros llegamos como a las 6 aproximadamente Para que ahí nos veamos, chicos Gracias a la Academia Tigres San Bernardo ¡Los! ¡Los! ¿Y quién va a ganar hoy? ¡Los! ¡Los vamos a mitad! ¡Pero que sigan teniendo un fin de semana! ¡Incomparable! ¡Los vamos! ¡Los vamos! Vamos y vamos a Brazules La banda está de loca Como esta raiota Salta, se juegan todos lados ¡Estaré en la cabeza!